Habitantes de este hermoso multiverso Hoy les traigo un tema del inmortal Pedro Infante Te vengo a buscar, ojalá les guste Te vengo a buscar, ya no me aguanto sin verte Viviendo sin ti, me estoy muriendo de pena Me vengo a humillar, a ver si así te conmueves Y olvidas que un día, sin quererlo, te ofendí Sin ti en la vida, no tengo ningún consuelo Cuando te fuiste, para mí todo acabó Pero te vengo a buscar, ya no me aguanto sin verte Estando contigo, qué bonito es el amor Te vengo a buscar, ya no me aguanto sin verte Viviendo sin ti, me estoy muriendo de pena Me vengo a humillar, a ver si así te conmueves Y olvidas que un día, sin quererlo, te ofendí Sin ti en la vida, no tengo ningún consuelo Cuando te fuiste, para mí todo acabó Pero te vengo a buscar, ya no me aguanto sin verte Estando contigo, qué bonito es el amor Te vengo a buscar, ya no me aguanto sin verte